Pues aquí seguimos en La Explanada y vamos a hablar de música y además de algo de lo que nos sentimos muy orgullosos que es de los jóvenes miembros de la Orquesta de Jóvenes de la provincia de Alicante, la OFPA, que hace muy poquito resultaron ganadores del primer premio en el Festival Suma Cum Laude de Viena. 75 jóvenes participaron en este festival, son los miembros que forman la OFPA y aquí tenemos a dos de ellos que estuvieron también en Viena, que por supuesto están contentísimos de haber recibido ese premio y van a compartir con todos nosotros su experiencia. Bienvenida Clara Sanz. Gracias. Y también tenemos a Raúl García, bienvenido. Bienvenidos ambos, enhorabuena lo primero por ese primer premio, que he leído que la OFPA no es la primera vez que lo gana, que este año es el tercero. Así es. Pero vosotros todavía no formabais parte de la OFPA cuando ganaron. Claro, nosotros hemos entrado este año a la OFPA, o sea, justo hace un año ahora. Y nada, la experiencia del viaje y ganar, aunque para nosotros el premio es tocar en el MusicFerain, en el Concert House, en sitios, cumbre para los músicos. Sí, o sea, para nosotros ha sido algo increíble porque igualmente hablando con la gente que lleva más años en la orquesta siempre nos han dicho que a pesar de haber ido muchas veces y que ya se conocen tanto las salas de conciertos como la ciudad, que cada año es algo nuevo y es igual de ilusionante. Y además, aparte de ser ese primer premio, os hicieron una mención especial por haberlo hecho tan bien, por haberlo hecho de una manera excelente, podríamos decir. O sea, que eso ya es como el primer premio, pero más aún, ¿no? Un plus. Sí, la verdad que yo no… O sea, fue una sorpresa, fue un… ¡Ala! Les ha gustado tanto que… Sí, porque justo antes de empezar el concurso estábamos todos súper nerviosos, nosotros más por ser la primera vez, pero yo creo que durante el concurso simplemente estás… Bueno, aparte de asombrado con cómo suena esa sala y concentrado en tocar y en hacerlo lo mejor posible. Y ya luego, cuando nos dijo el director eso que nos habían dado el primer premio y todo, pues, o sea, todo el mundo emocionado, gritando, abrazándonos, una fiesta. Sí. ¿Cuántas orquestas participaban en el festival? Pues había distintas categorías, categoría de orquesta sinfónica, de orquesta de cuerda y pues no sabría decirte exactamente un número, lo que sí que sé decirte es que había un montón de categorías, un montón de… de… de lugares ahí concentrados y representados en la música y… Estamos viendo imágenes… ¿Estabais preparados? ¿En algún momento pensasteis que podíais ganar o directamente no te lo planteas? ¿Vas a vivir la experiencia y lo que surja? Exacto. O sea… Sí, a ver, no lo sé, es que estábamos como con sentimientos encontrados, porque por una parte pensábamos, bueno, ya si… no sé si la orquesta pues ha triunfado más ya más de una vez, pues ¿por qué no este año? Pero también, al ser mucha gente nueva este año, pues teníamos ahí nuestras dudas, digo, a ver si, no sé, no vamos a tener el nivel suficiente, pero… no sé, pero yo creo que el trabajo ha sido muy bueno este año y así ha salido. Claro, porque para dar un concierto y más aún un concierto en el Music Berine de un concurso y ganar el premio, hay horas y horas y horas de trabajo, pero también de ilusión y la verdad es que en orquesta, en nuestro grupo, que ya es como una familia en la música, pues el trabajo y el trabajo y el trabajo es diversión, pasión, ilusión y… y pues así con el ambiente que tenemos, que creamos, que formamos y que construimos poco a poco pues… pues vamos donde… donde haga falta. ¿Cuántos días estuvisteis en Viena? Pues fue… sí, entre el viaje y todo una semana más o menos, porque también… Y todo el desayo, ¿os dio tiempo de disfrutar un poco de la ciudad? Sí, eso también teníamos nuestro tiempo libre, sobre todo ahí también en el hotel, por la noche teníamos pues nuestro rato de relax, pero sí, o sea, también eso estábamos más, pues sobre todo este año que teníamos también un concierto en la misma sala, pues igual un poco menos de tiempo libre, pero vamos, lo disfrutamos igualmente, porque la música es lo que nosotros amamos, así que… También visitamos un día el Palacio Schönbrunn y la Haus der Musik, la Casa de la Música allí de Viena y fue una experiencia emocionante, la verdad, porque descubrimos un montón de cosas sobre la música y sobre la música en el cuerpo humano, porque nuestro cuerpo humano es un instrumento también, y pues que al menos yo no conocía y me sorprendieron un montón y me parecieron súper interesantes, la verdad. Eh, imagino… bueno, vosotros ya, porque lleváis un año, pero a mucha gente de vuestra generación le costará entender cómo os apasiona la música, tocar un instrumento, porque no es habitual entre gente de vuestra edad, ¿no? Exacto, pero yo pienso que la música es un lenguaje y que muchas veces con la música puedes expresar cosas que con las palabras no puedes y transmitir sobre todo, pues, un sentimiento, una historia, ¿no? Un concierto siempre, una obra es una historia, que se puede contar de muchas maneras, porque aunque sea la misma partitura, un músico la puede tocar de una forma u otra, o diferentes músicos, o sea, un músico no toca siempre la misma partitura de la misma forma, porque no está igual en todos los momentos de su vida, ¿sabes? O sea, está tocando, ¿no? Y entonces esa es la magia que tiene la música. Eso se nota también cuando… o sea, se nota el estado emocional del músico a la hora de tocarlo. Claro, esa es la magia que tiene la música, que en cada momento te dice una cosa u otra. Claro, siempre es una interpretación, o sea, incluso el mismo músico en un concierto y en otro nunca va a hacer lo mismo. Nunca va a hacer lo mismo. Eso es lo especial que tiene, que siempre es como un evento único. Exacto. Y por lo que nos preguntabas, yo creo que siempre la gente, sobre todo cuando ya estás en el instituto, me refiero a que en cursos altos, siempre dicen, ¿pero cómo tienes tiempo? Porque claro, estás por la mañana en clase, por la tarde en el conservatorio, casi toda la tarde, porque cada vez tienes más tiempo de estudio y de clases también. Pero yo creo que no, no te paras a analizarlo, simplemente disfrutas con ello y no sé, y crees que es lo mejor. Entonces, pues… Pero vosotros habéis notado que, por ejemplo, cuando vuestros compañeros o vuestros amigos dicen de salir de fiesta, vosotros tenéis que decir, no, es que hoy no puedo porque tengo ensayo, ¿os come mucho tiempo en ese sentido? Bueno, la verdad es que, o sea, yo creo que tenemos tiempo para todo. O sea, si hay que salir porque hay que celebrar algo con algún motivo y tal, pues puede salir perfectamente. Pero sí que ser músico pues conlleva una responsabilidad diaria de estudio, de tal, pero no se ve como una carga, sino como un momento de disfrutar, de ser feliz, ¿no? Porque la música te lo devuelve todo elevado al exponente máximo. Sí, pues con muchos lo que tengas es que, yo que sé, madrugar, un sábado, un domingo, pues tienes ensayo o lo que sea, o estarás muchas horas, pero al final yo creo que nunca te quedas con eso, sino que te quedas con las buenas experiencias que tienes al final y todo lo bueno que disfrutas con la gente. Ya desde pequeñitos os interesó el mundo de la música, en vuestro caso ambos tocáis el violín, ¿siempre mostrasteis interés por este instrumento? Sí, bueno, yo es que tengo la suerte de que mi madre toca el piano y pues desde pequeña me llevaba a conciertos, ¿no? Y la verdad que lo del violín le pilló por sorpresa porque me llevaba a un concierto y ella se pensaba que yo iba a elegir el piano, no porque es lo que había en casa, pero no sé, con cuatro años le dije yo el violín y pues así se ha quedado. Y hasta hoy. Y tú, por ejemplo, sí que te quieres dedicar profesionalmente a la música. Sí. ¿Es complicado o crees que tendrías que salir fuera de España para poder evolucionar? Pues yo pienso que puedes evolucionar donde estés, también depende mucho del profesor, ¿no? Entonces por un profesor u otro pues sí que... Pero yo pienso que también salir te da más vida, más experiencia, conoces más mundo, conoces otras escuelas de la música y siempre pienso que viajar siempre te aporta tanto para estudiar como para... Sí. Y tú, Raúl, también desde pequeño tenías interés por el violín. Sí, sí, porque yo, bueno, el violín en verdad que había un poco de rebote, todo hay que decirlo, porque yo estuve, sí, desde los seis años ya en escuela de música y luego a la hora de empezar el conservatorio, pues en verdad yo creo que quería piano, me acuerdo, que lo hablé con mis padres, sí, pero no sé por qué cuestión de plazas o algo, al final no hubo y dije, bueno, pues cojo violín que también está bien y dije, bueno, aunque sea así o me gusta o lo que sea, pues me cambio al año siguiente, pero ya no, me quedé ya con ello para siempre y la verdad que contento porque yo creo que también al ser un instrumento de orquesta o el piano siempre está como un poco apartado, entonces yo creo que disfrutas más al final, puedes como abarcar más repertorio, entonces yo creo que fue una buena opción. De los miembros que componen la OJPA, ¿quién es el más joven y quién es el más mayor? Pues, ¿de edad cuántos años? Claro, en la OJPA la verdad es que hay dos orquestas, está la OJPA y luego la OJPA Aspirantes, que son más pequeñitos, entonces ahí hay músicos pues de siete años y lo que es la OJPA, creo que es a partir de catorce, ¿verdad? Sí, desde catorce hasta un veinticinco, veintisiete, hay gente veterana ya que… Claro, porque esto igual es como los futbolistas o no, cuando eres joven para la vida pero no eres joven para estar tocando el violín. No, bueno… ¿Cómo se considera que es una persona ya mayor dentro del mundo de la orquesta? Bueno, yo no creo que haya un límite… No, verdad, nos pongo los futbolistas que con treinta ya se consideran mayores. Claro, yo creo que es la actitud que tienes sobre un escenario y la pasión con la que tocas, y la puedes tener con catorce años y con treinta. Claro. Oye, que treinta no es mayor, ¿eh? Hay músicos profesionales que sí… No, por eso lo digo. Ah, vale, vale. Digo el ámbito… Digo el ámbito… Claro, o sea, por supuesto, pero digo el marco más o menos de edad que tenemos en nuestra orquesta, pero por supuesto que los mejores violinistas tienen… Claro. Y además habéis mencionado a vuestros compañeros de OJPA Aspirantes que también recibieron el segundo premio, ¿verdad? Sí. O sea, que están de enhorabuena también. Un orgullo para nosotros que los recibieran, por supuesto. Y también he leído que alguna compañera comentaba esto, que cuando todos sus amigos estaban de fiesta, pues claro, ella tenía que ensayar y demás, y esto yo me planteo… Imaginaos que os echáis un novio o una novia, y claro, pues tenéis que compartir tiempo también en tu relación. ¿Esto os ha pasado factura ya en algún momento? Porque estáis en edad también ya de tener vuestros amoríos. Sin decir nombres y sin desvelar cosas íntimas, pero a mí me interesa, a ver si habéis llegado a este punto de que te diga ¿no el violín o yo? No, hombre, estás radical yo creo que no. No, no, además yo pienso que si es tu pareja, aunque no comparta contigo la música, de que también sea músico, ¿me entiendes? Entonces, si es tu pareja, esa parte le tiene que encantar y compartirla y entenderla y de alguna manera pues vivirla contigo. Además al final todo el mundo tiene un hobby o algo que le ocupa tiempo, entonces pues diré, oye, pues tú tienes tu baloncesto, tu tenis, yo también tengo mi orquesta y mis ensayos. Exacto. Claro, es verdad, cada uno tiene lo suyo. ¿Cuántas horas ensayáis al día o la semana? Pues la verdad que durante el curso normalmente pues ensayo más que en verano porque ahora estamos un poco de tiempo de vacaciones, pero yo diría que de, no sé, depende también un poco del día si puedo ensayar más o menos, pero lo mínimo que ensayo son dos horas, lo mínimo mínimo y un día que ensayemos un montón pues no sé, pues seis horas. Sí, en mi caso yo todo lo que puedo porque también estoy en medicina, en la universidad, entonces pues si el tiempo libre que tengo sí que lo intento dedicar eso pues a preparar todo el repertorio de la orquesta o eso. Y luego los ensayos pues también solemos estar casi todo el día, pues empezamos hoy media a diez y hasta las seis de la tarde o así. ¿No te cuesta compaginar estudios con tu preparación como músico? A ver, sí que cuesta, pero yo es lo que estábamos hablando antes y cuando tienes ilusión y de verdad te emociona y te gusta lo que haces, pues yo creo que sacas tiempo de donde haga falta. Hace muy poquito, hace relativamente poco que estáis en la orquesta, porque un año, ¿cómo lo hicisteis para poder asistir a las pruebas y demás? Que creo que dentro de muy poco se va a volver a abrir el plazo. Sí, el 22 y 23 de septiembre tenemos pruebas, ¿no? Sí, para la orquesta, para la mayor, digamos, y los aspirantes tienen el 15 y el 16 en el auditorio de la Diputación aquí en Alicante. ¿Y vosotros cómo os decidisteis a lanzaros? Pues yo tengo una amiga en mi conservatorio, que yo soy de Elche, y en mi conservatorio la contrabajista nuestra pues toca también en la OJPA y ella es más veterana, ella lleva muchos años ya. Y pues me dijo, tal, claro, hay audiciones, si te quieres venir a tocar a la orquesta, tal. Y yo digo, pues mira, por probar me apetece tocar en orquesta, ¿sabes? Porque es tocar de otra manera. Claro. Y nada, y me presenté y te cogieron. Y claro, y así, hasta hoy. ¿Y cómo conociste tú Raúl a la OJPA? Pues mira, yo fui a través de una chica que estaba en la orquesta ya de clarinete, que era hermana de una compañera mía de la facultad. Y también me lo, o sea, fui de hecho a ver un concierto que hicieron, no sé si fue hace, hace el año o anterior. Por octubre, así, y ese me lo dijo, ¿por qué no te presentas? Que, vamos, que no sé, está bien, o sea, lo pasamos bien y es así continuar con el violín. Y dije, bueno, pues vamos a probar y eso, pues me preparé las piezas para tocar y, bueno, un poco nervioso también porque no sabía muy bien cómo iba ni nada, pero súper bien. La verdad que muy contento, sí. Pues muchísimas gracias chicos por haber venido a la explanada, mucha suerte en vuestros proyectos, en vuestras carreras como violinistas y en lo que queráis emprender. Y enhorabuena de nuevo por haber ganado este primer premio en el Festival Summa Cum Laude. Muchas gracias. Gracias, un placer. Nosotros nos despedimos ya por hoy, mañana volveremos con más explanada, ya sabéis a eso de las siete y media, estaremos por aquí por Alacante y Televisión. Así que disfrutad de lo que queda de día y mañana volvemos a vernos. Alacante y Televisión.